Yo no sé cómo amarle, ni qué hacer, cómo hablarle. Él cambió algo en mí, ya no soy la misma, soy otra mujer, es el que me miró. No puedo comprenderlo, me emociono con verlo ser un hombre más. Y he tenido tantos, debo saber que Jesús no ve más, solo uno más. Quisiera llorar, quisiera gritar, hablarte de amor y tengo temor. Nunca pensé llegar a sentir una mejor así. Es casi divertido, pensar en lo que he sido. Fingí amor, no lo sentí. Miedo da tierra y no comprende que el mente despertó dentro de mí. Nunca pensé llegar a sentir una mejor así. Sí, si me dices que me quieres, yo no sé lo que haría. Ni llorar, ni sonreír, tal vez sufrir, solo por temor que es lo que siento yo. Es más que amor, es más que amor, es más que amor.